El pasado lunes concurrimos al registro civil para empezar a tramitar un DNI de una compañera, Laura Victoria Quiroga y de Mariana Sofía Fernández, un pedido de acta de nacimiento, el acta se encuentra en la ciudad de Justo de Arag, provincia de San Luis, y la compañera no cuenta con los medios necesarios para concurrir a dicha ciudad en busca de su partida. La señora jefa del registro civil se comprometió a buscar dicha partida, ya pasaron 30 días de que hemos venido a pedir la misma y estamos sin respuesta. Así como también la compañera Laura no pudo realizar el cambio de DNI teniendo su partida de nacimiento por falta de la resolución. Nos encontramos con una respuesta de ella, la cual dijo que nos arreglemos nosotros, de que ella no puede y que si nosotros estamos cansados, usando términos masculinos y a las compañeras, ella también está cansada. Creemos que es su trabajo, hay una ley nacional de identidad de género, recientemente aprobada en 90 días, que, o sea, avala a las compañeras. Incluso yo me comprometí a buscarle el número, le traje el número del municipio de la ciudad de Justo de Arag, y bueno, quedo en avisarme, al día de hoy todavía estamos esperando una respuesta de parte de ella. Bueno, ¿qué exigís vos en cuanto al servicio que debe brindar el registro civil, y en cuanto, bueno, a este servicio que está amparado por una ley nacional? Sí, el maltrato que recibieron las compañeras, no solamente de parte de ellas, sino de la otra empleada, dirigiéndose a las compañeras en términos masculinos, cosa que desde un principio ellas saben cómo tratarlas, porque ni bien se aprobió la ley, yo me reuní con ellas y más o menos les expliqué de cómo tienen que ser tratadas las compañeras. No solamente la comunidad trans y la diversidad son, digamos, maltratadas por parte de ellos, y no también parte de la comunidad. Me dijiste, bueno, de la otra persona que tiene la partida de nacimiento, pero que no pudo hacer el documento. Claro, porque falta una resolución, el problema no es de nuestra compañera, por lógica su partida tendría que haber llegado aquí, porque Laura no es de nuestra ciudad, sino de una localidad vecina, y bueno, ella nos contestó de esa forma, que nos arreglemos nosotros, nosotros no tenemos contacto en el registro civil, así que nosotros hemos tomado corte en el asunto con nuestra coordinadora provincial de ATA, que es la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transsexuales de la Argentina, para ver cómo solucionamos esto, y para que nuestras compañeras puedan empezar su trámite de cambio de identidad.